Gracias, gracias Dante. Un placer acompañado. Te queda algo en el final, por favor, Daniel, dale. Sí, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto quieres? No, no, lo más cortito posible, lo más cortito. Cuatro jóvenes con pedidos de captura fueron detenidos este fin de semana en el centro de Hicho Cruz. Apuntaron a una embarazada en el vientre para robarlo en Barrio San Salvador. En el registro civil, la mitad de los trámites en Córdoba ya se hacen por Internet. Dos apostadores ganaron 88 millones de pesos del loto y el kini. Son de Buenos Aires. Y está muy grave un gendarme que actuaba como un gendarme retirado como custodio en una estación de servicio en Juan B. Justo al 5700 que fue asaltada esta madrugada.